Posteriormente van a encontrar el cuento Cacería Nocturna, aquí manifiesto que el horror puede aparecer en los momentos más inesperados, en los lugares más cotidianos y es algo que le ocurre a nosotros las personas. A continuación tenemos el cuento de Eva, a la protagonista le has narrado un cuento donde se le explica cómo nació la maldad en el universo, este cuento pertenece a un libro que se llama Trinitatis, que es la continuación de los dones de la serpiente y dos de espadas y que posiblemente libere en el futuro. Luego tenemos el relato Los clientes de Allison, en este relato dos personajes de los dones de la serpiente huyen de la fábrica textil donde se da el incendio de la zona este, y luego tratan de encontrar refugio en un club nocturno, sin darse cuenta que allí hay un peligro esperándolos. Luego tenemos uno de los cuentos más interesantes, a menos al juicio, se llama 3.33 y básicamente se refiere a lo que algunos conocen como la hora maldita de las 3.33 de la madrugada, cuando se supone que toda clase de espíritus y demonios, pues vagan por la tierra. En este relato, una de las protagonistas de la novela Dos de espadas, se encuentra con un personaje bastante misterioso. A continuación tenemos el cuento 12 de octubre. Este es el inicio de una novela más grande que se llama La marca del viajero, y que del cuento ha nacido una nueva trilogía que es en la que estoy trabajando actualmente. Es muy parecido a lo que está sucediendo actualmente. A veces hay temporales, a veces hay temporadas de lluvia muy fuertes, por lo menos aquí en El Salvador, y luego de unas semanas de lluvia completa, pues el cielo se despeja y los personajes van a pasear al parque. Y en el parque van a encontrar algo que va a cambiar la vida de todos para siempre. Luego tenemos el relato llamado M&W, que básicamente, o por lo menos yo lo considero, como la contraparte del cuento Reencuentro. Dos personajes, pues tienen un encuentro luego de mucho tiempo de novela, pero el resultado final es bastante distinto al que tiene Michelle Castaneda en Reencuentro. Es un relato bastante erótico. Y al final tenemos Camina conmigo. Es un relato de redención. Uno de los protagonistas, luego de una vida llena de errores y de desaciertos, pues llega a un punto en su vida donde tiene la oportunidad de redimir todas las cosas que ha hecho en la vida. Es quizá mi cuento favorito. Así que... Bueno, esos son los relatos del libro. Los invito a descargar el libro desde mi ventana. Es una antología de cuentos que une mi primera trilogía con la segunda en la que estoy trabajando actualmente. Así que sin más, me despido esperando que por medio de la lectura de estos relatos, formen parte de mi universo. Soy Alex Lerner. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video.